Ambos equipos que se enfrentaron hoy en el Toledo Valle, la planilla de Cacabatiquen no va a ser en gran cantidad mayor a la de Club Deportivo Platense. El tema es que los jugadores terminaron rindiendo más en la cancha, no solo en el partido de hoy, a lo largo del campeonato, en el equipo recién ascendido a Primera División, en comparación a lo de Platense. Un equipo que mantuvo la base, que logró la salvación del descenso de la temporada anterior con el profesor Jorge Ábrego, pero que también vino a menos con la salida de algunos jugadores, los extranjeros tuvieron que salir a mitad de temporada por el tema económico y algunos otros que también extranjeros no terminaron rindiendo en la parte de la defensa, sobre todo en el caso de Argeny Salva, exjugador de Marte que jugó poco o nada en el equipo. Y cuando jugó tuvo errores groseros también en el arranque del torneo. Entonces eso es lo que terminó marcando la diferencia específicamente entre ambos equipos. Sí le van a apostar a que sean jugadores de la reserva o jugadores oriundos de Zacatecoluca, del Departamento de La Paz, pero más por el tema de cómo plantean ellos económicamente respaldar al equipo para la próxima temporada, sabiendo que no va a haber el peligro del descenso deportivo. Pero tiene que apostarle algo más y ver de dónde la directiva de Platense puede ser inventiva y generar más ingresos para que el próximo torneo el equipo gallo de pelea pelee también por estar como protagonista y clasificar y así tener un plantel mucho más rico económicamente para la siguiente temporada que cuando ya está nuevamente en juego un descenso deportivo. Bueno, prácticamente este Platense, Karsten, no es el Platense que subió a primera, no es el Platense que llegó a una final, no es el Platense que jugó una Copa Centroamericana. Este Platense parece más un equipo que se desarma, que se cae a pedazos y que tiene más cara de segunda división que de primera. A diferencia del Cacahuatique, que por tiempo Platense ya debería estar consolidado en primera división, el Cacahuatique va llegando, mantiene la base de segunda y ya nos dimos cuenta de que está hecho el equipo de Tito Corti. Al final, para vos.